¡Suscríbete al canal! La verdad, para ser sincero, no la pude encontrar Así que... No hay mucho que hacer Estoy seguro que se encuentra acá ¿Sabes que si se encuentra acá? Va a ser tan terrible Sí, porque sé que este no es el camino Se encuentra acá ¡Fuck off! ¡Fuck off! Ya vamos a abrir esta cuestión Vamos a ver que nos da No debería dar buenas cosas La verdad es que quería buscarlo harto Por el simple hecho de que Va a ser más cómodo para tunear armas Y cosas así De hecho, no tenemos nada Nos falta cinta Que es la base de todo crafting Al menos a los juegos normales Ahí él obviamente no se ha movido Porque es que se movería Y... Vamos Esta parte Es interesante Fue la que mostraron en los trailers De las tofas En la E3 y todo Esta parte se va a hacer con sigilo Lo digo porque ya la he hecho con sigilo No la voy a hacer con sigilo No estoy ni ahí No ¡Nope! Ok ¡Fuckin' die, man! ¡Really! ¡Oh! ¿Cuál era? ¡Uda! Es que no me acuerdo con cuál era ¿Qué van? Ah, buena, 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 me lo marcaste ¡Cártelo! ¡He's behind you! ¿Quieres lighting me up, bitch? ¡Oh! ¡Oh, damn! ¡Damn! Ok We're going to have this confrontation We have two bullets Obviously What? ¿Por qué dice que puedo hacer crafting si es que no puedo hacer crafting? O sea, ¿qué onda, loco? Ok Vamos a gelearnos Ponernos acá Automáticamente abre el triángulo para cambiar de arma He estado jugando mucho Ghost Recon Footer Soldier Admito, soy... ¡Taylor! ¡Taylor! Taylor que aparece en todos los videos Eh, bueno Eh, soy Eh, súper fan de los juegos Tom Clancy Me encantan Lo han cortado súper buenísimo Eh, son un sigilo completamente diferente a Metal Gear Que creo que ese Ese es su punto fuerte Eh, la historia Debo decir, no es muy buena Siempre algo con Georgia Que los Georgianos están haciendo algo Y los gringos tienen que intervenir Siempre ha sido la historia de los Tom Clancy Eh, pero... Eh, me gusta la jugabilidad Es interesante el juego Eh, entonces... Eh, eh, es un buen juego Lo encuentro un buen juego Espérate... ¿Puedo cambiar, no? Solo puedo cambiar acá Ah, no sé si es para hacer uno Sí, así tengo para hacer los dos Dale Eh, siempre me ha gustado la jugabilidad Eh, el primer Tom Clancy Me acuerdo que me había comprado Fue el... El Splinter Cell Caos Theory Para Gamecube Que todavía lo tengo Continúale ¡Ah! No detestan esa sensación de Votunule, votunule, votunule Nada, bajar, no Y ahí como... ¡Ah! Así va el pico Con el ojo así, güey Con el ojo así Eh... Bueno Eh... Recuerdo que ese fue el primero que me compré Al principio fue como... Ok, el juego es como súper sigilo Tengo todas las herramientas Para pasarlo en sigilo Y... Cuando me pillaban y los mataban... Mira Una de las cosas que me pareció rara Porque obviamente jugando tanto Metal Gear Eh... Eh... Jugando tanto Metal Gear El hecho de que... Al pillarme Eh... Al pillarme el juego no... No era como... Ya, poder reiniciarlo, ¿cachai? Era como... ¿Sigo jugando? ¿Si te pillaron o no? ¡No! Oh... Yeah Oh... Hey, there Okay Er... Sí Uh, no. Nice. Lo único que no me... Eh, que como que guatío ahí fue el hecho de que el compadre grito después de que le hablamos el obscenso. Ehm, que se ve un poco... Hmm. Oh, s***. Ok. Algo me está diciendo que viera Pero no alcancé Bueno, en todo caso No importa mucho que haya sido lo que tenía que ver Porque por lo general Igual yo me paseo harto Es extraño Ahora que la gente A pesar de que la gente Me ve poco ahora A pesar de que la gente me ve poco Fuck you Wow Ese es el tipo de gore que quiero En el online Probablemente lo censuraron Para que puedan jugar más gente PG La razón siendo No tengo idea por qué jugarían los PG Siendo que esto es un juego para adultos Bueno, todo tiene que ver con los papás Y los papás son los que Los papás son los que deciden Los que deciden Que se juega y que no El tema es que los papás muchas veces no saben Lo cual se está haciendo cada vez menos común Cada vez menos común Y en el caso De que los papás sigan Sin saber que están jugando Su hijo Los jóvenes están Están cada vez más interesados En los videojuegos Entonces Ellos saben lo que están comprando En especial con Con lo grande que está el internet Es super poco probable Que alguien diga Ya este juego No vi el puro trailer ¿Cachai? Vi el trailer Porque Tienen los eventos del E3 Tienen Tienen todo para Saber más sobre los videojuegos Entonces como Si Tienen que saberlo Ok Crafting No 30 Velocidad de fabricación Si eso era lo que necesitaba Yop Vamos Vámonos Este sitio no es fácil Pero tampoco es La mejor opción Este sitio no es fácil Ah Un avance No Nadie ha venido por acá Creo que sí Yo creo que sí Ah Pero no 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 ¿Qué hice? Había Sigo Hay que seguir el orden De los muertos Ah Por ahí se sale Ok Ok Algo acá Lo bueno es que aquí Se encuentran Hertas pastillas Unos malos Maletas Desvalijadas Ok Eso sonó raro Teniendo en cuenta Que no he interactuado Con nadie Y que Le parece no estar conmigo Pero eso no importa Ella es como D. Walker O cualquier personaje Del Metal Gear 5 Que me acompañe Ella tiene la obligación De teletransportarse Donde quiera que yo estoy Si es que la necesito Así que Ah bueno Eh Como otra información Entre comillas extra Eh Desperté hace poco Bueno hace unas cuantas horas Eh Hace unas 2-3 horas Quizás Nada Yo creo que me van a hacer A lo más 2 horas Eh Y Termina Hace una ilustración Que para la próxima serie Porque como notaron Esta serie No tiene ilustración De LK8 Versión Joel De The Last of Us Eh O de ninguna versión ¿Cachai? Y es simplemente Por el hecho De que Si bien Este juego La historia Es buena Es satisfactoria Eh No Es como las historias Películas Es como las historias Películas Donde Eh Donde bueno Donde uno Eh Sigue la historia De Joel ¿Cachai? No es como Mucha intervención De drama De LK8 Y al ser así Obviamente No No siento que requiera No siento que requiera No siento que requiera Hacer una ilustración Ya que La historia Es sobre Joel Por acá Chai Eh 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 diciendo esa es la razón por la cual una ilustración pero la próxima a pesar de ser una historia la cual sigue la cual sigue la cual sigue la historia de otro personaje y todo el jugador forma una parte muy importante qué es la del enlace entre el juego entre los personajes del juego lo cual yo creo que va a ser exactamente la gracia bueno aparte de sus capacidades técnicas y todo del final fantasy 15 yo creo que esa va a ser una parte muy importante que el jugador va a ser el enlace entre los personajes como amigos debo decir que jamás y en serio que lo digo jamás creo que ha habido un juego como el que planean hacer los de los de square enix creo que no hay un juego como el que quieran hacer lo de square enix que es lo de que hacer un juego donde la amistad es una parte súper importante si bien kingdom hearts tiene parte de eso y bueno varios otros juegos y si bien como se llama esto hay uno que otro juego que pasa que va a ser la el tema de la amistad no es como que no creo que vaya a ser el tema de este nivel es como es como raro no sé si les pasa a ustedes que es creo que se llama no empatía donde tiene otro nombre y se supone que es más fuerte que la empatía y creo que es la capacidad de recibir sentimientos de las cosas de cosas que entre comillas no presentan sentimientos o ese no es su objetivo es como que no sé estoy viendo un comercial y poder sentir la sentir las emociones de los personajes cachai no me acuerdo como se llama eso bueno bueno el asunto es no he sentido con ningún otro juego y ok 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 eh bueno como les decía no he sentido nada así como con ningún otro juego eh no lo he jugado ni siquiera he podido jugar al tengo porque como ustedes sabrán no tengo la playstation 4 eh eh plan iba a comprármelo a fin de año pero no es como que falte poco a fin de año así que eh además tengo muchos juegos que hacer tengo muchísimos juegos que hacer eh solo en play 3 empecé ni siquiera lo puedo decir porque no tengo una no tengo una idea una idea clara de cuantas horas son de juego lo cual puede traducirse a cuantos días de jugabilidad y todo entonces el puro hecho el puro hecho de de que falten muchas cosas por grabar eh es bueno pero de que igual yo si que usted eh a muchos le gustan mis videos no tanto por el contenido así que entretenido sino por las cosas que digo yo eh no hay en todas las plataformas pero yo estoy seguro que más de alguno debe estar como esperando o le caucho diría con percibile 4 me gustaría ver The Division en eh que es lo que dice el en The Division o en tal juego eh al menos eso es lo que me imagino yo no sé si será verdad pero eh eso es lo que yo me imagino vamos y es más que nada que sepan que estamos trabajando en eso eh otra cosa que he estado viendo acá es que bueno el próximo juego como ya dije tiene una ilustración eh es la ilustración que más me ha demorado eh es la ilustración que más me ha demorado eh me demoré casi 12 horas seguidas de trabajo así acuático 2 horas seguidas me dolía el cuello obviamente porque donde estoy sentado no ves no ves si hay un respaldo o algo así para apoyar el cuello el cuello siempre está en estado de tensión para mantenerse derecho eh entonces entonces como pasa eso como pasa eso me demoré mucho en hacer la ilustración no tanto por el hecho de dibujarla porque el hecho de dibujarla me había demorado a lo más media hora que es lo que me lo que me demoro con cualquier dibujo porque como ustedes saben yo lo hago a mano no eso fue un tipo de cheap me te me te me Ok, lo estoy esperando Te veo Vamos a llegar a volver más tenso Creo que hay que bajar para salir luego de acá Si no me equivoco, en esta etapa había un bloater Ah, lo guardamos, bueno Eh, bueno, como les decía Saben que voy a subir De vuelta, y voy a agarrar el... Voy a agarrar el palo que está acá ¿Por qué le puedo poner Las tijeras y va a tener maturación? Wait, what? Ah, ok Ya estamos con la shot acá No hay nada acá Tratemos de hacerla rápida Lo bueno es que ya no hay tantos enemigos por el simple hecho de que Eh... Bueno, comprenderán que... Eh... Ya nos enfrentamos a... Cuántos habrán sido? Unos cuatro o cinco enemigos? ¿Por acá? Por acá... No sé por qué hay que entrar en corriente, bro No sé por qué hay que entrar en Challenge Ufff... No sé por qué hay que entrar en la ciudad Pues eso por qué hay que entrar en la ciudad Hola Ahí viene uno Ok Bueno, se acabó el tiempo, sorry, cabrón Nos vemos en la siguiente parte Adiós